Buenas gente, ¿cómo están? Estoy en el supermercado, vine a comprar un par de cosas y aprovecho a grabar Así que van a ver un poco cómo son las medidas de seguridad y las cosas y los precios acá en Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Bueno, en verdad este video lo grabé un mes atrás más o menos para que lo tengan en cuenta Pero básicamente la idea era mostrar un poco cómo es la entrada del supermercado, las medidas de seguridad que hay que tener Cuestiones como que la entrada en mi ciudad en Río Gallegos solamente los lunes, miércoles y viernes Entra la gente con DNI que termina en par y viceversa los otros días para la gente que termina en par Y bueno, el domingo es para ambos números, después mantener la distancia al ingreso, está delimitado en el ingreso los espacios Y que solamente puede entrar cierta capacidad de gente, por ende se hacen filas largas afuera de gente esperando Pero bueno, después dentro de todo hay menos gente adentro y también para hacer la fila para pagar Hay que hacer una fila igual que tarda un poco Me interesaba ver si había faltante de cosas, sé que al comienzo de la pandemia y todo llegó a haber situaciones así en mi ciudad Pero no, no me pareció si algunas cosas no podía llevar más de cierta cantidad Como por ejemplo harinas y demás 46 pesos un arroz De otras marcas igual Pero más importante es el tema del aceite El aceite sí tenemos varios estilos Tenemos varios tipos Y más baratos, hay algunos precios cuidados 81 pesos Pero creo que había otro más barato, ¿eh? 60 pesos, mira Estos son los equivalentes a salsas picantes en Argentina Pero no hay... Ah bueno, este es suerte de jalapeño y cayena Está más o menos 2 dólares También hay salta Tabasco Eso sí, no falta Está más o menos 6, 7 dólares Esto sí está interesante Una unidad por cliente Y ya hay pocos 33 pesos la harina 3 ceros ¿Es culpa de harinas deudantes? Ahí tienen lo único medio de la planta flor o nada Ah, dale, gracias Y dale, dale Charbamato en Argentina 120 pesos Para alguna más estándar 0,36 pesos lo que hay por eso Conviene más grande de kilo Obviamente conviene la de kilo Pero sí hay bastantes Y las leches sí hay precios baratos Hay leches de 48 pesos hay alguna Solo consumo familiar Pan lactal hay varios Los precios varían entre 80 a 130 pesos Más o menos 3 dólares 2 dólares a 3 dólares Esto sí es un manjari que extrañaba mucho en México el dulce de leche Si bien en México hay un dulce de leche parecido Que es el dulce de cajeta Que es el dulce de cabra No se compara Sí está un poco más caro de lo que pensaba Pero bueno Se puede comprar igual Un montón de snacks De la marca del supermercado Muy barato Y esto es tremendo En Argentina se vende un montón Palitos salados Hay de muchas marcas Que son riquísimos Hedros saborizados Gusto a queso Que son muy buenos Crema de leche Sí está cara Pero por ejemplo Hay una que está barata Que no hay supuestamente Pero sí hay acá arriba Así que Voy a llevar Head on shoulders 201 pesos Son como 3 dólares 4 dólares Bueno Ahora todo es el sedal Papel higiénico Hay bastantes Pero esta marca Bueno Faltante no hay Hay esta marca Que bastante barata 62 pesos cada uno Me parece que voy a llevar De estos Son 30 metros Luego de avión Me parece que estos dos Van A yo de cocina También Podría llevar De uno de estos Pero creo que Toma un solo En Rigo Ayo Se recomienda El uso de cubrebocas Esto estaba más o menos 15 pesos Están buen La dura Pero solamente Se puede llevar Dos por persona Bueno A pesar de que estaba Llenísimo de gente No hubo espera Prácticamente La espera fue nada Fue muy poco tiempo Así que Todo bien 25 kilos De harina Pero En total El precio Termina saliendo Más caro O sea Si hacemos El cálculo Que son 25 Nos estaría saliendo 58 pesos El kilo Y es muy Muy caro Comparado Con lo que podemos Comprarlo individualmente El cálculo ¿Pero bueno? ¿Podemos llevarlo? Esto se vende acá como tequila Estos son como 15 dólares, más o menos 20 dólares y 10 dólares aproximadamente Ferne de distintos tipos, 4.88 el ferne este es el grande creo Ah no, si es el grande y 2.68 es chiquitito Uy, yo no podría llevar uno de esos 2.44 una marca más baja y 2x1 el de menta Birra Corona, los supermercados argentinos Un montón de birras artesanales Comerciales, ¿no? Tenemos IPA Negras, rojas, hay de todo Más o menos los 6 pack Están menos de 10 dólares 400 pesos Más o menos son como 6, 7 dólares Y acá hay IPA Más o menos similares los precios Pero hay variedad de todo, está buenísimo Mis favoritas por ejemplo Colón roja tenemos esta Colón roja, genial ¿Cuánto está ese? 400 kilos Este está 4.38 Pero un pedacito así, ¿cuánto está? Este está 200 y este 2.60 Pero son 700 gramos Preciosa por ejemplo 60 pesos comprando 3 Están buenos Pero las de 2 litros están 250 pesos ¿La de 2 litros o 3 litros? ¿La de 2 litros o 3 litros? No 2 litros 25, 146 pesos 80 pesos un bagio Hace poco llegó a Flaming Hot Que estos de México ya estaban 65 pesos, re barato Los doritos Pues hay marcas secundarias Marcas más baratas, 56 pesos La marca del supermercado es la más barata de todas Una bolsa de 150 gramos 83 pesos Muy barata Estas son copias de las Pringles Que las Pringles creo que se fueron a la mierda No sé qué tal serán 107 pesos Es muy buen precio comparado con las Pringles Creo que están 200 pesos o algo así Estas son las Lazy Stacks 204 pesos Y las Pringles 286 Se fueron a la mierda Y trae 124 gramos Estas traen más Sale más barata Está bueno Los plásticos que usan Protector Y protector igual tipo casco Creo que de ahora Paulatinamente se fue Acomodando Y ya está mucho más tranquilo También A tener en cuenta que en mi ciudad En todo este tiempo Solamente hubo 6 casos De los cuales ya se recuperaron Y digamos que está todo bastante tranquilo A diferencia de cómo sigue En otros lugares del país Y si bien esta experiencia Que les cuento Hace ya como un mes y medio Pues fue a principio de abril Actualmente En mi ciudad Se está abriendo muchísimo más El tema de locales para el público Y hasta también se abrieron Cervecerías y restaurantes Con horario muy reducido Y con cierta cantidad de gente Que puede ingresar al mismo tiempo Pero bueno obviamente Todo esto es para cuidarnos Y la verdad que Si es así está perfecto De a poco igual en mi ciudad Fue también Flexibilizándose la cuarentena Pero también Sé que por ejemplo En Buenos Aires Va a seguir bastante tiempo más Y por eso es importante Que todos respeten Todas estas medidas En fin Hace tiempo no subía videos Y me había quedado Este video pendiente De subir Así que bueno como último Qué opinas de todas estas medidas Cómo están viviendo ustedes Estos cambios Esta cuarentena Esto de tener que salir siempre Con tapabocas Y cosas así Y bueno invitarlos a compartir A darle me gusta Y a suscribirse Si no están suscritos Nos vemos en otro video Chau 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 ¡Suscríbete!